Son dos, está en Cholini, se fue para allá. Crucé, crucé la calle. Si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo ay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tú y la gloria pa' que hable la historia de mí ay por los siglos ay amor me quedo contigo pues me he enamorado y te quiero, te quiero y solo deseo estar a tu lado soñar con tus ojos besarte en los labios sentirme en tus brazos que soy muy feliz si me das a elegir entre tú entre la maga y el pato empiezo a hacer magia pero te rompo la cabeza ay amor ¿con quién te quedas? te sacó un conejo buen día para todo gracias maestro gracias maestro por cruzar la calle usted con el nivel que tiene ni debería haber cruzado la calle para estar con un humilde servidor como yo eso bien viste bien eso que hace todo el verso todo el verso bueno pará 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 que vamos al efecto Telemundo pa 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 eso es lo que es loco esto va a empezar a rendir vas a ver vamos a empezar a incorporar nuevos elementos empezamos ¿no le pidieron el admidículo nuevo para Telemundo? ¿no se lo pidieron? no 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 me lo pidieron pero le dije no le digo disculpame Gustavo pero no puedo prestarte este es un efecto que traje yo de Estados Unidos ¿qué es esa muñequita que me dijeron que tenía en su casa? ¿cómo era? la muñequita de Cuca la muñequita la muñequita la muñequita de Cuca usted no puede ventilar mis intimidades así Cuca no la compré todavía la encargué por internet la que dice juicio sacaron una línea ayer comentaba que sacaron una línea de muñecas con mujeres que han marcado la historia por ejemplo está Frida Kahlo viste tal yo que sé hay muchas pero y bueno está y todas tienen su su característica hay una que le apretas la panza y dice juicio juicio que debe acá toca la batería y después canta todas las promesas de mi amor se irán contigo olvidarán tremendo y bueno después hay otra la Lucía te viene la Lucía chiquita que ya te viene con una heladerita para que ella fale las más claras buena noticia empezamos con una buena noticia las abuelas de Plaza de Mayo encuentran al nieto 130 en Argentina bien ahí hace un mes había aparecido otro dos bueno ahora uno más buena noticia otra buena noticia más o menos viste como que bien se llevan los blancos vos Pato vos sabes que no hay cosa que se lleve mejor que un blanco con el otro vienen disimulando los otros los del frente viste y estos derrapan ya empezaron se reunieron dice Sartori denunció que se reunió el guapo y Cuquito y todo y Antía y que cero bola Sartori cero bola Sartori cero bola la gilada ¿entendés lo que te digo? ¿eh? y después ellos dicen que no que no hubo ningún pacto no hubo ningún pacto no hubo ningún pacto no hubo ningún pacto cua 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 el único pacto es acá el que tenemos acá el único pacto es este lo que tenemos nosotros las encuestas también mirá en la última encuesta 50% le da a la calle Pou y atrás viene Sartori con 28% que ya subió 10 puntos más ¿me entendés? tatita entonces claro el cuquito está que terminen las elecciones ya que sean ya juez termina el partido por favor la hora la hora el guapo también después el guapo tiene 18% Sartori 28% Antía tiene 4% y la figliola tiene 0% no se vota ni él imagínate bueno seguimos con la política cambiamos de tiendas políticas Sanguinetti desafió a debatir a Daniel Martínez ¿era? ¿eh? parece que sí Sanguinetti desafió a Martínez a debatir sobre los 14 años de gobierno del Frente Amplio y la respuesta de Martínez fue arriba y Sanguinetti le dijo yo tengo que engostrarle al precandidato del Frente Amplio y decirle engostrarle su propio voto que él fue el que inventó la tarjeta STM que es la para viajar en el ómnibus ¿qué sucede? si la gente paga sin plata el guarda no puede generar cambio y si no genera cambio no puede generar ese cambio en paz como el que tuvimos nosotros en el año 85 siempre llegaba al mismo lado me daba toda la vuelta para llegar ahí sos Tancra ay Dios mío no te creas no te creas Tancra tengo mis zonas oscuras tus debilidades tengo mis zonas oscuras Montelón Montelón ¿cuáles son sus zonas oscuras? ay no 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 ¿cuáles son sus debilidades Montelón? cuando te cuente media no puedo pasar por la puerta de este canal ni en 20 años todas las tengo todas y cuéntenos tengo luces y sombras yo soy una persona con luces y sombras si no nos puede contar media cuéntenos soquetes soquetes bueno no, no tengo oscuro tengo todo claridad soy todo claridad sos un ser de luz soy luz y quiero dar un saludo muy grande a la gente que se está haciendo la unidad de diálisis de Casa Galicia que los están mirando ahí cuatro horas se comen todos los días y ponen desayunos informales vamos vamos arriba vamos arriba también hoy voy a estar en Pizzería de Madrid en la avenida San Atasio aprovecho me voy a presentar ahí el espectáculo se llama Hurtos y Rapiñas pobre Gonzalo no le va a quedar nada no le va a quedar ni un borde de pizza te va a quedar querido los invitamos a todos ahí bueno se supo el sueldo del maestro Tavares y hubo gente que se quejó ¿sabe cuánto gana el maestro? ¿cuánto? es uno de los mejores pagos ya de América antes está un millón trescientos mil dólares gana por mes no mentira por año por año no es guita por año no es guita por año no es guita ¿a cuánto estás vos Pato? ¿a cuánto estás vos? con el aumento con el aumento 220 220 a 220 estás vos Pato bueno pero usted note con el aumento y todo lo que tiene debe tener un sueldo importante también no pero no llego a un millón trescientos mil estoy en ochocientos 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 pesos ochocientos pesos por semana ¿cuánto es por mes? ¿cuánto gana por mes? y no te puedo decir eso Lucía no me pongas en ese compromiso no el maestro ah el maestro hacer la cuenta un millón trescientos mil son ciento ciento veintisiete mil dólares por mes y luego un poco menos cien mil y pico de dólares cien mil y pico de dólares y son ciento treinta mira que el maestro tiene gastos dividido doce ¿cuánto? claro dividido doce cien mil dólares un millón cien mil dólares cien mil cien mil dólares por mes un poco más cichame para todo lo que hace ¿cuál es el dinero de peso? el dinero de peso el dinero de peso uy ¿qué datos le están pasando a Astori? cien mil dólares por mes y sacándole el IRPF le quedan cuarenta mil pesos porque pasó todas pasó todas las líneas que había en la franja ¿viste? es más de plata claro bueno la cuestión es que Bordaberri que fue el encargado ¿viste? en el momento de arreglar ese sueldo le patearon y él dijo si querés un técnico bueno tenés que pagarlo claro yo tenía un amigo hondurás que decía que si pagás maníes te van a asesorar los monos tiene muy buena la frase y si muy buena la frase y yo creo que está bien que le paguen al maestro por lo que significa el maestro por todo lo que esto ha hecho pero que le paguen justo porque si no se te guarda todos los cambios el maestro es muy fino es muy bueno es muy fino además todos los maestros parejos ganan bien 100.000 más 100.000 menos la conducción que es lo que hace justamente el maestro es importante ¿verdad? la conducción si pagás con maníes te van a conducir los monos si pagás con migajas te conducen los pajaritos y si no pagás nada te conduce Vilar hoy viene invitado para el que se acuerda para el que se acuerda la cadena ¿se acuerdan que dijo? ya no diga más ya se entendió un hombre fiel rechazó una propuesta de dos mujeres para tener sexo con él en México un chaparrito así y vienen dos mira pa tremenda se le paran en un auto y el chaparrito viene y le empiezan a decir mirá mi novio no está quiero tener sexo te pagamos 6.000 pesos que no sé cuántos eran los mexicanos y le seguían diciendo y el hombre dijo no, no, no yo no soy casado le dijo dos pero ¿sabés lo que eran? dos semirremol que en un auto iban con zorra que raro todo igual y el tipo empieza a decir no, no, no yo soy casado yo soy casado imaginate el video lo viralizaron cuando llegó a la casa era el ídolo imaginate el tipo llegó a la casa la mujer puso globos todo para mí que lo hizo a propósito él contrató a la noche chiquitina para llegar a la casa y decir ¿viste no? ¿viste la que me mandé? a mí me ha pasado que me han allá hace una semana ¿qué le pasó? lo invitan así sin ir más lejos este concomitantemente este bueno en un móvil hace unos días vimos como sí es cierto sí es cierto no me acuerdo avísenme en la plaza del entrevero en la plaza del entrevero en la plaza del entrevero la moza de la abuelita y este bueno y me pasó en la feria la semana pasada iba para la feria iba a comprar los morrones y eso iba con las ojotas y claro iba musculosa el error mío fue la musculosa me puse la musculosa ay mostró los músculos así no se resiste nadie también y y vienen dos chicas todo el pulóver a la vista todo el pelambre el vocabulario el vocabulario que está adquiriendo ahí la caja de cable toda la caja de cable al aire libre y depiladito me depilé ¿te acordás que te tenías todo el pelambre así? me depilé la caja de fumba 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 eran cables mamarracho mamarracho ¿qué pasa? venía este y las chicas bueno me abordan me abordan y usted obviamente ¿está enamorado de otra mujer? por supuesto por supuesto además me ofrecieron plata y yo le digo mirá yo plata no acepto he pagado mil veces pero plata yo no yo no acepto además soy casado le digo soy casado no me hiciste ah andate le digo y este ¿y qué dijo Marta? no llegué a casa y y Marta con el feliz me dijo pero eso es idiota pero es un viejo froto anda a buscar esos 6 mil pesos que estoy bebiendo la cuota a las chicas me dice no qué horrible da cuenta de lo que dice yo te pongo no no se fue que mujer desconcertada porque su novio se cree una bruja malvada no una mujer ha revelado que su pareja está convencida de que su cuerpo está inhibido por un espíritu maligno del pasado explica que su novio siempre ha tenido interés en lo sobrenatural pero realmente ha llevado las cosas a otro nivel ¿viste la gente que no se anima a terminar una relación y hace cualquier cosa para que el otro salga corriendo no le dice ¿viste que le dice el problema soy yo el problema soy yo este bueno ella dijo que que claro que se crea una bruja tampoco le molesta tanto el problema dice que cada vez que voy a barrer el nabo está jugando con la escoba dice no Montes pero usted no siente a veces que está como poseído si siente que está poseído si bueno y la cuca te puedo aguantar eh vino descansada y que hace mal no venir los lunes viniste incisiva hoy viniste incisiva por Dios si a veces me siento poseído por por demonios a veces por demonios a veces a veces por y y me posello y que pasa el cuerpo el cuerpo empieza empieza a vibrar a emanar así me empieza a vibrar tengo una vibración porque yo tengo el aura el aura yo tengo el aura claro el aura no está la aura se fue claro y entonces que pasa con esa vibración la chica lo siente claro eso se transmite por ondas gamma y de ahí viene el auto de alta gamma claro y ahí empiezo a expandir los gamma los gamma y y olvidate y a veces estoy con 10, 12 atrás caminando no me doy cuenta hago así le digo arranque le digo arranque claro y empiezan señor esos gamma son suyo se le cayó un gamma en el omnibus también a veces también se me escapan gamas y la gente empieza amigo ese gamma se hizo se me habrá caído en el ascensor nunca me pasó en el ascensor si tuve sexo eso es lo no ay así lo van lo dice si si es verdad es así a que hora pará a que hora andando eran las dos y media fui a la intendencia a hacer un trámite en la intendencia en la intendencia y me subo este no no sé se trancó no sé si fueron las funciones eran dos funcionarias que me así sí sí no me acuerdo si Ana Olivera creo que era no no ¿eh? ¿pasó o no subió? por lo que yo subía ahí va no es una broma es una broma no fue Ana Olivera no no fue otra intendenta que hubo antes ah no fue una intendente porque intendenta no hubo claro Montevideo no ¿eh? en Montevideo no que no Montevideo no bueno China logra que otra me voy con una buena noticia a ver a ver para la humanidad señores China logra que una semilla brote en la luna por primera vez ¡qué bueno! que brota una semilla en la luna ¿entendés? eso eso la de algodón China anunció que consiguió que una semilla brote en la luna por primera vez una pequeña planta de algodón ha germinado en la luna lo que les está faltando ahora es claro llevar una manguera larga para llevar desde acá para regarla ¿no? para regarla los chinos los chinos te lo hacen viste que te hacen todo y lo bueno que hicieron también que es una planta de algodón ¿te das cuenta? ya después llevan otras en el germinador llevan los por otros el garbanzo en el próximo viaje dice que llevan el algodón y la el algodón hasta allá y las tapitas el garbanzo todo señores me voy hoy nos vemos en de Madrid los amo los amo yo llegaré sábado, domingo lunes, martes yo llegaré yo llegaré por favor qué manera de decirlo